La deuda buena y la deuda mala. En los dos casos te estás endeudando y en los dos casos estás debiéndole el dinero a un tercero. Puede ser tanto un banco o como otra institución financiera. Pero en un caso, en la deuda mala, va a ser perjudicial para tu situación financiera y va a ser capaz hasta trabajar horas extra para pagar esta deuda. Y en otro caso, va a ser beneficioso al mediano y largo plazo y te va a terminar generando más ingresos y aumentando tu patrimonio. En este video no solo te voy a enseñar cómo identificar cuál es una deuda mala y cómo es una deuda buena, sino cómo puedes aprovecharte del apalancamiento para generar más ingresos en el mediano y largo plazo. Algo que todos deberíamos aprender y hasta que debería enseñarse en las escuelas y colegios. Así que si te interesa, quédate en el video. Todos sabemos lo que es pedir deuda, todos sabemos lo que es pedir un préstamo. El tema y que lo que se diferencia la deuda buena y la deuda mala va a basarse principalmente en qué gastemos ese dinero y qué tipo de préstamo estemos sacando. Principalmente todo el mundo o muchas veces habrás escuchado, no te endeudes y si no tenés el dinero para pagarlo, no lo compres. Esto puede llegar a ser una buena recomendación si este dinero lo vas a utilizar en deuda mala. Y vos me vas a preguntar, bueno, deuda mala, deuda buena, ¿qué es deuda mala? La deuda mala es toda esa deuda que la utilizás para comprar cosas que pierden su valor a lo largo del tiempo, que te generan gastos o bienes de consumo o cosas no esenciales. ¿Y esto qué significa? Vamos a ponerlo en ejemplos. Por ejemplo, querés cambiar de auto y te querés comprar un auto que tus finanzas personales no te lo deberían permitir. Es decir, representan más de lo que tu economía puede permitir pagarse. Entonces te endeudas y tenés que pagar una cuota altísima para lo que representan tus ingresos. Otro caso sería endeudarse para irse de viaje. Hay mucha gente que quiere mantener un nivel de vida que no puede hacerlo. Entonces pasa la tarjeta y se endeuda. Y después puede ser para un montón de cosas, para salir a comer, para comprar artículos de lujo, cambiar el celular, siempre tener el último iPhone o cosas por el estilo, que son cosas que si vos ganás mucho dinero y podés permitirlas, está perfecto. Pero si no puedes hacerlo y terminás endeudándote para esto, es lo peor que puedes hacer. Primero, porque vas a tener que trabajar muchas más horas para poder pagar estos artículos, sino que lo más probable es que las tasas de interés que te cobren por esta deuda que estás tomando para comprar estas cosas sean altísimas, que tengas que trabajar mucho más tiempo para poder pagar. Y al fin y al cabo, la riqueza no se mide en las cosas que tenés, porque si no, vas a terminar siendo esclavo de lo que tenés, porque tenés que trabajar horas extras para terminar pagando deudas y más deudas y montañas de deudas. Creo que ya se entendió que es la deuda mala. Y la deuda buena es claramente todo lo contrario. Son deudas que tomás para invertir en vos mismo, puede ser en tu educación, puede ser un crédito hipotecario, que te compres una casa y te genere ingresos mediante alquiler, o que tomes un préstamo para expandir tu negocio. En todos estos casos te estás endeudando, sí, debes dinero, pero este dinero lo estás utilizando para generar aún más ingresos. La deuda buena suele tener tasas más bajas. Muchos de estos préstamos pueden ser para pymes o para empresas, o justamente para créditos hipotecarios. Y la tasa es mucho más baja que si sacas un préstamo para consumo, justamente un préstamo para tarjeta de crédito, para un viaje, para un auto y cosas del estilo. En este caso, la deuda va a ser siempre beneficiosa, porque en un caso estás endeudándote para tu estudio, para aumentar tu valor en el mercado, y una vez que termines estos estudios, vas a incrementar tus ingresos. Va a ser beneficioso. Y pagar el préstamo se te va a hacer mucho más fácil. En el caso de que sea un crédito hipotecario, hasta vas a poder pagar la deuda con los mismos intereses que te va a estar generando, por ejemplo, la renta de ese departamento. Y en otro caso, tu negocio que necesites invertir dinero para que ese negocio crezca y para poder tener más stock, más empleados, y así generar más ventas y más dinero, al fin y al cabo te termina generando más dinero y vas a poder terminar pagando este préstamo sin ningún tipo de molestias. En el primer caso de deuda mala, son todos casos donde adelantas la gratificación y que después tu yo del futuro va a tener que pagar todos los platos rotos de tus decisiones de hoy en día. Y en el caso de la deuda buena, estás endeudándote para mejorar la situación de tu yo futuro. Y contemplando y hablando de la deuda buena, ¿cuáles son los beneficios del apalancamiento? ¿Cuáles son los beneficios de apalancarte sobre deuda? Bueno, principalmente vas a poder invertir en cosas que con menos dinero no podrías hacerlo. Por ejemplo, a la hora de comprar una propiedad, te apalancás con el banco mediante un préstamo para sacar y comprar una propiedad. Con el rendimiento que te genera esta propiedad, que en este caso la estarías dejando en alquiler, te estaría generando una renta, no solo podrías pagar la hipoteca y que se termine de pagar sola la propiedad, sino que si haces una buena inversión y terminas invirtiendo una buena propiedad, que después le puedes hacer una refacción o porque se encontraba bastante por debajo del precio de mercado, hasta te puede quedar un rendimiento extra a ese alquiler. Y el rendimiento que le estarías sacando a tu dinero sería mucho más alto. Porque, por ejemplo, si le sacás nada más un 2% de rentabilidad a 100.000 dólares, estaríamos hablando de que le estarías sacando 2.000 dólares anuales. Y vos solo entraste con 20.000 dólares propios, estaríamos hablando de que ya estarías sacando un 10%. Y esto teniendo en cuenta que estás pagando la hipoteca y que la casa está pagando sola. Estos son los beneficios del apalancamiento. Los puntos negativos que puede llegar a tener esto es que sos una persona que corre más riesgo ante una crisis global o una crisis interesante donde el mercado inmobiliario caiga. Porque en este caso, bueno, se te puede complicar para pagar la hipoteca, vos tengas problemas con el trabajo, la propiedad caiga de su valor del mercado, pero bueno, justo es un rubro de los menos volatiles en el mercado y que esto suele suceder una vez cada mucho tiempo y te puede llegar a pegar si estás sobre apalancado con varias propiedades, perdés tu trabajo y te vas a hacer un montón de atrocidades que te pueden llegar a hacer perder la propiedad. Pero son casos muy puntuales y que te pueden llegar a generar si manejas más tus finanzas personales justamente. Entonces, a la conclusión que podemos llegar, es que primero, la deuda mala intenta no tomarla. Porque esto lo único que es, es querer demostrar que te puedes comprar cosas que realmente tus finanzas personales y tu economía no te lo puede permitir. Y al mediano o largo plazo, vas a estar mucho mejor que la gente que quiere demostrar más de lo que tiene. Y con respecto a la deuda buena y el apalancamiento, es una muy buena herramienta para poder amplificar tu patrimonio y amplificar tus ingresos, pero tenés que tener mucho cuidado y con mucho tacto. Porque si te volvés demasiado adicto o propenso a demasiada deuda buena, corres más riesgo porque estás más apalancado. Obviamente, cuanto más dinero debes ante una crisis global o algo que pueda suceder, tu riesgo es mucho mayor. Así que, obviamente, la deuda buena es buena, pero siempre y casi en todos los casos, en exceso, se vuelve algo malo. Así que tengan mucho cuidado y sepan manejar sus finanzas personales. Y para terminar esto, me encantaría leerlos en los comentarios hablando sobre sus experiencias. Pueden ser de ustedes o de conocidos, amigos, familiares, con deuda mala, con gente que no pudo terminar de pagar sus deudas y le terminaron rematando alguna propiedad o alguna anécdota de este estilo que pueda ayudar mucho a las personas que capaz estén metidas en algún tipo de deuda y ayuden a pagarlas. Y sobre gente que utilizó la deuda buena que capaz no conocen a tantos porque casi siempre escuchamos sobre los casos malos, que haya aprovechado el apalancamiento para aumentar su patrimonio. Y obviamente espero tu opinión personal en los comentarios. Y no se te han suscrito, suscríbete y dale like. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.